Amigos de Univisión Deportes, bienvenidos a la hospitality flotante más grande de la Fórmula 1 aquí en Mónaco. 300 toneladas, sí, el Red Bull Station. Vamos a descubrirlo. Una vez al año, durante el Gran Premio del Principado, el puerto de Hércules guarda sitio para ver transformada en una plataforma gigante sobre el mar Mediterráneo, el Red Bull Energy Station. Por una semana, lugar de reunión, trabajo y esparcimiento de invitados, escuderías y pilotos. Un rincón exclusivo, a pocos metros del trazado, con bebidas y alimentos de cortesía desde su apertura hasta el cierre, con terrazas y balcones para el disfrute de los días de sol. Está construido sobre dos plataformas flotantes independientes. La más grande, que acoge el restaurante principal, es transportada al puerto desde la costa francesa 10 días antes de la carrera. Cada detalle alrededor muestra el cuidado que los equipos tienen con su marca insignia, su sentido de pertenencia. Una escudería que recuerda a todos sus visitantes los éxitos acumulados que han tenido durante todos los deportes en los que han participado. La historia continúa escribiéndose. Líneas de tiempo recopiladoras de tardes de ensueño, de batallas ganadas y de proezas consumadas. Escaleras arriba, la fiesta se relaja en un oasis oculto, reservado para los círculos personal y comercial más cercanos. Con degustaciones y platillos a la carta, salas privadas y vistas privilegiadas. Lujos y comodidades lo tiene todo el Hospitality de Red Bull, porque además de un segundo piso, una sala VIP lounge para invitados especiales, tiene una piscina donde los pilotos celebran sus mejores resultados. Pantallas gigantes y muelles al uso son la guinda de un insumergible monstruo inigualable. Desde Mónaco, en la sexta parada de la Fórmula 1, Carolina Hoyos y Daniel Chanona.